La Navidad son los regalos, es el árbol y sus luces, es abrazar a la familia, es compartir con los amigos, es la alegría, eso es la Navidad. La Navidad es una época para reflexionar, para hacer una pausa de nuestras actividades y mostrar gratitud por los logros alcanzados. Es una época para compartir, pero sobre todo para vivir en unidad el nacimiento del niño Dios. La Navidad es la familia, la familia es el núcleo de la sociedad, vivamos estas fiestas navideñas en compañía de nuestros seres queridos. La Navidad es el tiempo del año que nos da la oportunidad de abrazar la esperanza de vivir mejores días junto a nuestros seres queridos. Navidad es la celebración del amor, destacando la importancia, el afecto, la compasión de compartir con nuestros seres queridos y la comunidad. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!